Luciano Troncoso Mix Exclusivo Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlciame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito flu flu DJ loca en la pista Empápame así Qué lindo eres tú Empápame así Caramelo de chocolate Empápame así Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlciame Y es que tú eres mi rey Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Qué lindo eres tú Empápame así Empápame así Más información Amén